bienvenido otra vez en este episodio vamos a ver unas cuantas variaciones de los ritmos hasta ahora hemos visto que los ritmos se dividen en barras las barras en bits los bits en steps y cada una de estas divisiones ha sido un múltiplo de dos porque teníamos una barra y se dividía en cuatro que es un múltiplo de dos y cada uno de los bits se dividía a su vez otra vez en cuatro que era un múltiplo de dos pero qué pasa si quiero hacer alguna otra división que no será solamente de dos puede ser de tres de cinco de siete vamos a verlo si yo pongo un ritmo básico como éste vamos a entrar al piano roll de este sonido y voy a colocar aquí la división en step solamente para que lo podamos visualizar y en el último beat si yo quisiera que sonara el doble de rápido simplemente hago esto es decir tengo un step si uno no uno si uno no muy bien si quiero que vuelva a sonar el doble de rápido otra vez pongo el doble de notas o puedo colocar una división de medio step y duplicarlo de nueva cuenta para que suene otra vez el doble de rápido o incluso podríamos irnos ya mucho mucho más rápido haciéndolo a un cuarto no esto ya es algo bastante extremo no es algo que se suela hacer pero pues bueno tienen la opción también de lograrlo y son así ok algo bastante extremo pero vamos a ver ahora otras divisiones voy a regresar aquí a la vista de step lo voy a colocar y qué pasa si por ejemplo ahora si yo brincaba de aquí era a 1 a 2 a 4 y yo iba multiplicando por 2 pero qué pasa si en lugar de brincar de 2 a 4 brinco de 2 a 3 también es posible en algunos programas tienen ya de forma predeterminada incluso esas divisiones por ejemplo si le pongo aquí un tercio de step vamos a poder ver que hay todavía más divisiones o aquí un tercio de bit donde podemos ver que cada uno de estos bits se divide en tres partes iguales y yo puedo colocar ahí está esa división entonces esto lo dejé a la mitad no lo voy a borrar y solamente esta parte va a contener tres divisiones en un solo bit incluso lo podemos ahora esto volver a dividir o multiplicar como lo quieran ver por dos y eso ya me estaría dando un sexto aquí está un sexto de bit por lo tanto va a sonar así es muy habitual en algunas composiciones tener este otro tipo de divisiones no solamente entre 2 como hemos visto hasta ahora sino también entre 3 y entre 6 pero también hay otras adicionales y esto ya dependerá de su programa voy a volver a regresarme aquí a la vista de step y lo que voy a hacer es colocar por ejemplo ahora 5 vamos a colocar 5 notas vamos a asegurarnos de que estén continuas una después de otra ahí están 5 y de una vez voy a hacer unas cuantas más voy a poner aquí 3 4 5 6 7 y aquí adelante otra más 1 2 3 4 5 6 7 8 y 9 ok ya un poquito más exagerado y vamos a colocar aquí tengo estas 5 pero estas 5 tienen que caber dentro de un solo bit aquí voy a utilizar esta herramienta que está como que estirando mis notas y ahí ya tenemos una división de 5 de un solo bit voy a ponerlo de hecho un poquito más lento todavía para que alcancen a escuchar cómo están esas divisiones ok vamos a hacerlo ahora con estas que eran 7 las voy a colocar al principio del bit y luego lo estiro para que la duración de estas 7 sea igual cada una tiene la misma duración pero todo cabe dentro de un solo bit ok y por último lo vamos a hacer también con este el de 9 tomo y lo estiro ok y con esto le pueden dar todavía un poco de mayor variedad por ejemplo ahora vamos a hacer un ritmo diferente esta vez voy a hacer desde el inicio para que todo sea a una división de un tercio de bit y no solamente voy a estar cambiando el último bit sino que lo voy a hacer con cada uno de los bits voy a colocar ahora para que la nota ya no quede a la mitad del bit sino en el tercer tercio de la división de este bit y con eso vamos a obtener ahora un sentimiento diferente del ritmo porque esto ya está basado en tresillos voy a duplicar la cantidad de notas para que podamos escuchar mejor el ritmo ok y por último así para que quede completamente lleno y podríamos incluso añadir aquí adelante alguna de las otras variaciones que ya habíamos visto que sería una división entre 5 por ejemplo muy bien a todas las divisiones entre 2 1 2 4 8 16 todo lo que se va multiplicando por 2 es lo que normalmente se le conoce como una división natural y a todas estas que ya son entre 3 5 7 y otros números que no son múltiplos directos de 2 es lo que se conoce como una división artificial y bueno aquí otra vez tarea encuentren en su programa de producción musical esas divisiones adicionales entre 3 entre 5 entre 7 9 11 o incluso más si es que su programa lo tiene de forma digamos integrada o lo tienen que hacer tal vez con una manera manual si ustedes encuentran estas herramientas dentro de su programa de producción musical van a poder hacer ritmos todavía muchos más complejos y todavía si lo combinan porque aquí estamos haciendo un solo sonido es un solo sonido de platillo pero yo podría como enseñe en una de las prácticas repartir algunas de estas notas entre diferentes sonidos para que se vayan complementando y lograr pues bueno ritmos que de verdad van a captar el interés de todo aquel que lo escuche eso sería todo por este episodio y nos vemos en el que sigue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!